hola amigos qué tal bienvenidos al canal soy walter ac7 si estás suscrito al canal genial seguir ahí si no invito para que te suscribes y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar un buen like y comentario claro tranqui se pondrá en contacto contigo para hacer la tercera misión ya hemos hecho el club de campo y la lista de invitados nos faltaría que esta es la última vale entonces vamos a ver contratos de seguridad recuperación de vehículos operación de rescate y recuperación de artículos vamos a hacer es que recuperación de artículos pero vamos a aceptar vamos a hacer recuperación de artículos o de vehículo a ver qué vehículo es vamos a recuperación de vehículos siempre en el helicóptero de la empresa en el helicóptero de la empresa es el concreto en el helicóptero de los los en el helicóptero de la empresa en el helicóptero de la empresa en el helicóptero de la empresa no bien, esto aquí va a ser chungo oh, damn Interesante, buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, espero que hayas disfrutado de este contenido. Dejar tu like, tu comentario y suscríbete al canal que es gratis. Y nada amigos, pues yo me voy a echar aquí en el jacuzzi, voy a estar un rato. Y ya sabéis amigos, soy Walter AC7, nos vemos en la próxima, cuídate, chao. Gracias. Gracias.